El 90% del comercio mundial es transportado por vía marítima. Alrededor de 100.000 buques de más de 100 toneladas navegan nuestros mares. De estos, el 40% de la flota son buques de carga de gran tamaño. Pese a que las rutas atraviesan todos nuestros mares, la mayoría de los buques navegan cercanos a las costas. Simultáneamente, las grandes ballenas han navegado por siglos en rutas similares alrededor del mundo. Anualmente, las ballenas jorobadas migran más de 9.000 kilómetros hacia las áreas de reproducción del Océano Pacífico Tropical de Centroamérica, desplazándose desde el hemisferio norte y desde el hemisferio sur hasta llegar a nuestras costas. Aquí, las ballenas dan a luz a sus crías. Las rutas de navegación de los buques mercantes coinciden con las rutas migratorias de las ballenas, aumentando así los riesgos de colisiones entre ellos, que debido al gran tamaño de los buques y su capacidad de alcanzar más de 20 nudos de velocidad, frecuentemente causan la muerte de ballenas. Por lo tanto, un ordenamiento del tráfico marítimo ayudaría a reducir esta mortalidad significativamente, sin afectar la navegación actual. La Organización Marítima Internacional, OMI, proporciona alternativas de ordenamiento marítimo, con el fin de incrementar la seguridad en la navegación de los buques, que podrían servir como opción para reducir las colisiones con ballenas. Estudios científicos recientes en Panamá, donde más de 17.000 buques navegan simultáneamente hacia el canal, y sus puertos del Océano Pacífico, demostraron que la frecuencia de colisiones entre barcos y ballenas se reduce en más de 90% al implementar autopistas marítimas virtuales, conocidas como dispositivos de separación de tráfico u otros sistemas de rutas. Siguiendo las recomendaciones técnicas de la OMI, en el 2014, Panamá, implementó varios dispositivos asegurando las rutas de navegación y la protección de las ballenas adultas y sus críos. Adicionalmente, otros estudios científicos demostraron que a mayor velocidad del barco disminuye significativamente el chance de sobrevivir de una ballena a la colisión. La velocidad de los buques está actualmente restringida a 10 nudos durante los cuatro meses de mayor actividad de ballenas en Panamá, Algo similar se está proponiendo en otros países de Latinoamérica, que comparten el Océano Pacífico desde Norteamérica hasta Chile, particularmente México, Costa Rica y Perú, donde la morfología del continente obliga a navegar cerca de las costas. Ordenar el tráfico marítimo en la región Aumentaría la seguridad marítima, la protección y la conservación de ecosistemas marinos y las poblaciones de ballenas migratorias en general. Este ordenamiento regional solo puede alcanzarse con la participación de cada país de la región, el compromiso y el liderazgo de las empresas navieras y la organización marítima internacional. Aumentaría laổi de la economía Aumentaría la полезión Meeting www.so πα postponed.org Aumentaría la Elternía de la escuela Aumentaría la realm de rail Aumentaría la